Un incendio destruyó los dormitorios de la Academia del Club Flamengo de Río de Janeiro, uno de los equipos de fútbol más populares de Brasil, el viernes, matando a 10 personas e hiriendo a 3, dijeron las autoridades. Los bomberos fueron llamados poco después de las 5 de la mañana, hora local, a los extensos campos de entrenamiento del club en el oeste de Río de Janeiro. Se desconoce la identidad de los fallecidos y la causa del incendio. Tampoco se pudo confirmar si el incendio comenzó en un dormitorio de los jóvenes futbolistas. Solo se sabe que los tres heridos tenían 14, 15 y 16 años y fueron llevados a hospitales locales, pero no se conoce su condición, según un oficial de bomberos que habló bajo condición de anonimato. El Flamengo cuenta con un programa de desarrollo para jóvenes en la adolescencia y muchos jugadores se quedan en las instalaciones mientras entrenan. Anne-Marie García, Associated Press.